Deberían hacer algo con este lugar. Tiene años igual, no ha cambiado. Así nos gusta. Como quieran. Aquí fue donde todo comenzó. ¿No es así? Donde te convertiste en sirena. Estaba bajo la luna llena. Con dos amigas. Y seguramente fue una sorpresa. ¿Sorpresa? Un día eres una adolescente normal y al otro esto. ¿Eso es tan malo? El primer buceo en el arrecife de Meiko fue increíble. Como si todas las mejores sensaciones se juntaran en una solamente. Nos sentimos especiales. Luego todo se trataba de mantener un secreto y... no saber en quién confiar, así que... no confías en nadie jamás. Éramos nosotras tres contra el mundo. ¿Qué pasó con tus amigas? Crecimos. Tuvieron otros intereses. Hasta las sirenas se van. Las extrañas. ¿Cierto? Las sirenas guardamos un secreto que nos une a todas. Cuando nadabas aquí con tus amigas... ¿no sentías que eran hermanas? Piensa en lo mal que te sentiste al perder a tus amigas. Imagina ahora lo que sentirías al perder a cientos de hermanas. Viniste aquí porque fuiste atraída. ¿No lo ves? Eres como nosotras. Una sirena de Meiko. Déjanos el brazalete. Por favor. Todo lo que encontré lo doné a la fundación. Pasarían días llenando forma si les pidiera sacar el brazalete. ¿Y... ¿Por qué molestarse?